Música Generalmente en los gimnasios empieza la época fuerte nuestra en el mes de agosto Agosto, septiembre ya se nota el incremento, empiezan los calorcitos tucumano y la gente empieza a volcarse a la actividad física Por lo general siempre hay como un común denominador en casi todos los gimnasios que para esta época del año, sobre todo en lo que es agosto, septiembre comienzan a poblarse más los gimnasios Generalmente a partir de octubre todos quieren bajar de peso, así que se llenan los gimnasios Septiembre, octubre, obvio son los meses de temporada alta que tienen todos los gimnasios Y los horarios más poblados son a la siesta, que encontramos mucha gente que viene del comercio y de laburos administrativos por la mañana, que vienen a entrenar a la siesta y que por ahí siguen sus actividades a la tarde Y luego a la tarde noche viene mucha gente, sobre todo gente joven y estudiantes Ahora en verano la gente viene a la noche, porque el calor que tenemos acá en Tucumán pero también tenemos gente que le gusta la tranquilidad y se viene a la siesta Y el público generalmente después de las 19 horas Es lo que te explicaba también, con la cuestión climatológica, la siesta Tucumán es brava Nosotros en los dos gimnasios tenemos aire acondicionado, pero igual la gente busca después de las 19 horas hasta las 22, el público masivo que viene a los gimnasios por lo general Tucumán que a la siesta no se trabaja, digamos, mucha gente aprovecha la siesta para cortar y venir al gimnasio Y después de esta hora así, 8, 7, 8, 9 de la noche O muy temprano a la mañana también, a las 7 de la mañana también es un horario pico Y por lo general vengo a esta hora, cuando puedo vengo a la siesta, que es cuando está más vacío el gimnasio Pero a esta hora que por lo generalmente vengo Bueno, nosotros sobre todo hacemos los planes largos que llamamos Aconsejamos que el que recién empieza por lo menos pague el plan de 3 meses Que es lo mínimo que uno necesita como para engancharse, tomarle el gusto, ver las actividades diferentes que hay La verdad que en Aguali estamos preparados para poder recibir gente en esta época del año y a lo largo del año Tenemos, gracias a Dios, una estructura edilicia muy importante Y tanto en la parte física, en el espacio, como en la cantidad de máquinas Siempre para esta época del año, no solamente promociones, sino también clases nuevas Se abren nuevos ritmos de bailes, nuevas modalidades del fitness Buscan en general la salud, yo creo que lo que busca, yo he notado que ha habido un cambio cultural Donde antes los gimnasios eran muy específicos para la gente que se dedicaba al culturismo O que hacía de la pesa una actividad deportiva Y hoy ya se lo busca con un público más generalizado Yo recomendaría, en lo posible, empezar con un chequeo médico, saber que estás bien Sí con una dieta por lo menos con pocos permitidos, unos cuantos permitidos en todo caso el fin de semana Pero una dieta lo más saludable posible, siempre hay algunos tips que te pueden dar Y sí, actividad física por lo menos 3, 4 veces a la semana Lo que arranca por primera vez, que les pregunto a los instructores cómo se acercan al ejercicio Y que se fijen dos veces antes de hacer como locos y ponerte a hacer más que nada cuando son chicos De 14, 15 años ya que es comenzar a alzar pesa Yo cometí el error de no darle bolilla a mi instructor y mejoré la espalda Este, bueno, un pequeño dolor que ya lo tengo de por vida, pero bueno, lo mejoré por lo menos La primera recomendación es paciencia Esta es una actividad que lleva tiempo, como cualquier actividad física La segunda recomendación es que el gimnasio por sí solo, sin una dieta adecuada, no tiene resultados Y la otra recomendación es que hagan actividad aeróbica El gimnasio es una actividad que uno ve los resultados de manera más inmediata que cualquier otra actividad física Eso es lo que tiene muy de positivo Uno lo ve a los resultados de manera inmediata Pero esa actividad también es importante Y nosotros la aconsejamos con los profesores de educación física que tenemos Que la acompañen con una actividad aeróbica